Baby Music ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigos que llegó baby Eso lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos rey Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como él no menea Movese pumbunea Es una piscina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like your pumbunea Con calma, yo quiero ver como ella no menea Movese pumbunea Tiene adrenalina en medio de la pista Ven ti hazme lo que sea I like your pumbunea